Es un honor para los jujeños que un programa producido, un programa de Jujuy, de nuestro Jujuy, con especialistas, con médicos, con técnicos de la provincia, haya ganado el Martín Fierro Federal. Por supuesto que el Consejo no quería estar ajeno y en ese marco se aprobó una minuta de comunicación, una minuta de declaración, perdón, por la cual se declara el beneplácito en la obtención de este galardón. La verdad que cuando los jujeños hacen productos de calidad, cuando los jujeños podemos desarrollar ideas y en este caso un programa de televisión que es reconocido a nivel nacional, me parece que no debe pasar desapercibido. Y desde ya felicitar a toda la producción del programa Especialistas, Mundo Bebé, a Valle Fermi, a su conductora y por supuesto a todos los que hacen posible esta producción televisiva. Es súper emocionada, sorprendida, es un mimo tremendo, al alma, al trabajo de todos los días y así que súper agradecida, muchísimas, muchísimas gracias a todos por pensarlo y por hacer lo posible. Bueno, el programa este año hizo como un giro, hizo una ampliación de los temas, hasta el año pasado tuvo 10 temporadas en donde se llamó Mundo Bebé, ahora especialistas de Mundo Bebé, en donde la esencia sigue siendo la misma pero ampliamos la cantidad de temas o de rubros que podemos manejar porque veíamos también eso en la necesidad de la gente. Hay muchos niños o madres que ya crecieron con nosotros, inclusive yo, y necesitamos como ir también buscando otras alternativas de temas, de salud, de prevención, de bienestar, de crianza, de lo que va sucediendo día a día que se actualiza todo el tiempo. Así que ese fue el desafío más grande, hasta el día de hoy tuvimos una aceptación hermosa en la gente y el feedback que tenemos permanentemente en las redes que también estamos generando mucho contenido, es muy importante y es bueno. Así que mantenemos el esfuerzo y el trabajo todos los días. Bueno, nosotros desde nuestra ciudad, muy contenta de saber que hay un programa del Mundo Bebé que ha sido reconocido, premiado a nivel federal, y uno se tiene que sentir orgullosa, escuchar que una jujeña recibe un premio y es un orgullo para nosotros y nosotros que estamos dentro del Consejo Deliberante, como se dice, un pequeño mimo al alma para ellos que siguen trabajando para dar consejos a las mamás, a los abuelos, para la salud de nuestros niños. Gracias.